¡Se va! Y se corre Vamos a presentar la弁ta chiquita ¡Atención! ¡Atención! ¡Viva como aitá! ¡Viva como aitá! ¡Viva como aitá! ¡Asia abajo! ¡Atención! Vamos a presentar a la siguiente linda chiquilla, como son los niños, 1, 2, 3. Vamos a presentar a la siguiente linda chiquilla, vamos a presentar a la siguiente linda chiquilla. Festa musical y tus niñas y chiquillas reían del baile. Festa musical y sus niñas y chiquilla reina del baile. ¡Fiesta musical y tus niñas y chiquillas reina del baile! ¡Aprima! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!